Hola 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 Soy Didak Ribot Hoy estoy en la playa y voy a ocupar las tumbonas de la gente Disfrítad del vídeo ¡Oh! ¿Cómo es Blaine? ¿Qué? Lucía Te he ido a comprar un helado pero no había los de chocolate Estos de... Si quieres te traigo unas patatas o... ¿Qué? Oh shit Perdón Lucía My girlfriend Mi novia No eres Lu... Perdón Que me he confundido Mamadou No, no, no ¡Ah! ¡ Natural se que te trae a cámara! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡A mi amigo! ¡Ah! Disculpa Sí, disculpa Si es que estoy con mi amigo No, 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 no está aquí No, 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 no Está ocupada esta Creo que estás ahí ¿François? Ah, ¿François? Ah, ok Perdón, perdón ¿Dónde está mi amigo? Mi amigo Por ahí Eh, chico de Tinder Tú, ¿no? ¿No habías quedado conmigo? No, no, no Eres igual Ah, sorry Eh, mi tumbona, perdón ¿Qué? Perdón Esta no es mi tumbona, ¿no? Marisol Eh ¿Dónde está mi madre? ¿Es tuya? ¿Estás tumbona? Sorry Eh, francés Eh, je m'appelle Didac No, no, no ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre? Mamá Me ha dicho Javier Que se quiere quedar un rato más Eh ¿Cuándo nos vamos? Mamá No te entiendo ¿Qué idioma? Oh Sorry Perdón, perdón Eh, mi mamá ¿Puedo estar aquí unos minutos? ¿Por qué? Tengo que llamar a mi mamá Muchas gracias Perdón, perdón ¿Estás llamando a mi mamá? ¿Estás llamando a mi mamá? Mamá Sí No sé el número Perdón, pero esta me parece que no es la tuya ¿Qué? Es de mi abuela Sí, mi tumbona No Esta es mía, ¿no? No, no Creo que me han robado las cosas Ah, no sé Yo acabo de coger las hamacas Habían dos, eh Yo acabo de pagarle al chico, eh Ah, ¿hay que pagar? Yo le he pagado al chico, sí Ah, yo no he pagado ¿Dónde hay que...? Ah, no, no, si no has pagado Entonces ya, eso ya es otra cosa Entonces igual el chico se las ha llevado Pregúntale Que estamos haciendo una broma Ah, tío, qué bueno ¿Has visto la cámara que está allí? No lo he visto, tío ¿Qué saluda? Ah, qué guay Amigo No, no, disculpa, amigo No, no, que estamos haciendo una broma La cámara está ahí, ¿tú ves? No Disperso Son una Ok, ¿cómo sale? ¿Es por él? Ah, amupmbre I'm joking Isocada No, 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 no ¿Eso paro? No, no Algo ¿Eso paro? Oh my gosh Si, si Ah No Sí He's Sólico Te Poniendo Chau Vamos ¡Ja, ja, 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 ja!